El tiempo que pasa trae a mi mente las cosas que amaba de ti Llegaste a mi vida sobre una estrella de una galaxia vecina La ternura con que me miraste me transformó Y ahora yo te busco y no te encuentro, no Si tu cuerpo, si tu risa, si ese tiempo pudiera volver Si tu cuerpo, si tu risa, los pudiera tener otra vez Pero todo se termina como ese cuento de niños que sé Y mañana, mañana no sé lo que pasará Porque mañana yo te necesitaré Me acostumbraba a escuchar tu voz Así, familiar y lejana Como giraba la música Si te abrazabas a mi Desde entonces te he buscado tanto Sin comprender El por qué te fuiste No lo entiendo, no Si tu cuerpo, si tu risa Si ese tiempo pudiera volver Si tu cuerpo, si tu risa Nos pudiera tener otra vez Pero todo se termina Como ese cuento de niños que sé Y mañana, mañana no sé lo que pasará Porque mañana yo te necesitaré Si tu cuerpo, si tu risa Si tu cuerpo, si tu risa Si tu cuerpo, si tu risa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!